Soy Alfonso Lanchabal de Olivas, he cursado el máster en el MBA, el Máster de Administración y Administración de Empresas. Lo que yo me destacaría de la escuela es el profesorado y la metodología. El profesorado porque son personas con una amplia experiencia que transmiten lo que han hecho, con lo cual accedes a un mundo de conocimiento que tú tardarías una vida o varias en obtenerla, lo cual es un valor diferencial impagable. Y segundo, la metodología. Es muy importante la metodología del CEP porque no solamente es un máster como hay en otras partes, que es un máster solo basado en proyectos, sino que tiene una parte principal de conocimiento, con lo cual para la gente que venimos de otros sectores, ingeniería, informática, no estrictamente empresarial, nos da el puesto de conocimiento para poder tener esas píldoras de idea en la cabeza y a partir de ahí, con lo que es la metodología, ahora sí que incorpora los proyectos, poder estructurar el conocimiento y poder desarrollar lo que es la actividad que luego desarrollaremos como profesionales de la empresa. Pues ha sido durillo, la verdad, no vamos a mentir. Un MBA es un máster que tiene que tener sí o sí el apoyo familiar. Es muy exigente, pero a la par genera un nivel de satisfacción muy elevado. Es clave porque no se regala nada. En un momento en el cual todo se está replanteando, todo se está devaluando, podemos decir que en el CEP, no, en el CEP los profesores te exigen, pero te dan. Eso lleva a que tú estés comprometido tanto con tus compañeros como con el curso y la planificación que desarrollas. Con lo cual, es intenso. En mi caso, yo cursé el máster Blended. Nos daba la flexibilidad de poder tener los fines de semana para poder asistir a las clases y entre semana poder desarrollarlo. Muchísimo. Como comentaba antes, el máster tiene dos vertientes. La primera es un curso que te estructura el conocimiento en tu cabeza. En mi caso, sí contaba con experiencia profesional a nivel de gestión y dirección, pero me di cuenta al cursar el máster que había conocimientos que hubiera tardado mucho tiempo en adquirir con muchos errores y que tenía profesionales que me lo estaban dando en bandeja. Lo cual es un valor incalculable porque me permitía poder tomar decisiones durante el máster con lo que iba aprendiendo. Con lo cual, no es un curso que digas voy a estudiar y ya a ver... No, no. Directamente, según vas estudiando, vas aprendiendo. La diferencia entre estudiar y aprender es muy enriquecedor. Genial. Genial. Los compañeros tenemos todo eso en común. Y es que queremos estar en el máster y nos mueven las mismas inquietudes. Con lo cual, todos hemos hecho piña. Durante el máster y ahora después del mismo. Los profesores, gente extremadamente accesible. O sea, yo desarrollé varios proyectos personales de nivel empresarial. Uno, ya es una realidad. Y me ayudaron profesores del CEF. El proyecto de la escuela que hemos creado en Linares no sería posible sin el apoyo del profesor del CEF. Totalmente. Por muchos motivos. Por todos los valores que he comentado anteriormente. Por lo que ofrece, por lo que aporta y por lo que da después de acabar el máster. Incluso ahora, no lo he comentado anteriormente. Existe la asociación de antiguos alumnos donde hay actividades. Ayer recibí un correo de la actual jefe de estudios donde van a hacer actividades programadas todos los viernes o cada dos viernes. Para poder dar valor a los antiguos alumnos a nivel networking, a nivel de conferencias. Es decir, que aun siendo antiguos alumnos y ya habiendo pagado, el CEF nos sigue aportando.